Hola queridos colegas de bajos exclusivos, aquí estoy con el pedal DB925 de Aguilar, el micro bass preamp. Entonces vamos a hacer una pruebita, porque nos han preguntado si funciona con bajos activos y que puede hacer el pedal con un bajo activo. Por supuesto, va a cambiar el rango de respuesta porque tengo un corte de graves y agudos mucho más amplio que lo que tengo en el preamp del bajo y que al mismo tiempo se enlaza con frecuencias medias de tanto graves como agudos. Entonces oigamos a ver como suena y ya ustedes deciden si les funciona o no. Gracias. 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 Gracias.